Bueno, esta semana ha tenido una idea genial, os va a encantar, vamos a jugar a las películas. Que al Cacierda le das dos días de vacaciones. Que al Cacierda... ya veremos. Una palabra. Esperando un respiro. Despiri. El jefe se divierte. Buscad la Nemo. Prata azul. Por cómo me matáis, pero es que no tenéis ni idea. Resistencia. Soy muy sencilla. Aún puedo ver sus caras. Mis padres. Todos los demás. Los han matado. A papá y a mamá. Tenía que haberles protegido. Somos una familia. Debemos seguir juntos. ¿Tienes un plan? Solo cuatro balas. Pues habrá que usarlas bien. Resistencia. Resistencia es una película más sobre la Segunda Guerra Mundial. Pronto podremos ver The Reader que habla de los nazis. Y también está Valkyria. Y recientemente hemos podido ver El Niño con el pijama de rayas. Pero a diferencia de otros filmes que abordan sobre todo el holocausto, en esta ocasión vemos como una comunidad judía se ha refugiado en un bosque de Bielorrusia. Y ahí vemos con toda la crudeza todos los horrores de la guerra, los padecimientos, el hambre, el frío, los gélidos inviernos, las diferencias que se producen entre las distintas personas a la hora de repartir los víveres. La película la dirige todo un especialista en el género bélico, Edward Zwick. Edward Zwick, que es uno de los directores que mejor ha sabido mostrar batallas en la pantalla. Que además ha puesto un especial empeño en esta película que la ha asumido como un reto muy personal. Edward Zwick es de origen judío y ha contado que él estaba un poco cansado de ver tantas películas de la Segunda Guerra Mundial en que los judíos aparecen como simples víctimas. Y él quería dar otra visión que sería la visión de los que resisten, de los que luchan por sobrevivir. Y en ese sentido aporta un elemento novedoso frente a las clásicas películas de los campos de concentración. Edward Zwick no se conforma con la parafernalia de escenas bélicas bien rodadas, muy bien fotografiadas, con una banda sonora de James Newton Howard donde domina los violines y que es muy adecuada la película. Todo eso está muy bien, es verdad, lo tiene, pero sobre todo lo que ha hecho es tratar una historia real. Es la historia de los tres hermanos Bielski que vivieron en Bielorrusia, las vivencias que muestra la película. Y ahí tiene a tres actores que realmente están muy bien en sus papeles. Tenemos por un lado a Daniel Craig, una persona que le toca liderar a un grupo a su pesar, porque él no tiene ningún interés en liderar. Pero es la persona que tiene más cualidades para ello. Por otro lado tiene un hermano más belicoso al que da vida, Diebeskreiber. Y este personaje de hecho se unirá a las tropas rusas, porque su interés es sobre todo combatir al enemigo. Este es uno de los temas que trata muy bien la película, que es todo el sentimiento de venganza, de resentimiento, de cómo la fe, en este caso la fe del pueblo judío, se ve puesta a prueba por la terrible situación a la que se enfrenta. La película es muy realista, se evitan las concesiones al sentimentalismo, si acaso en tal sentido se podría decir que la película peca un poco de fría. Quizá ha sido el propósito de Eduard Zui, que es recoger todo el horror de la guerra. Y aunque surgen también relaciones amorosas, tratadas con delicadeza, sin caer en un sentimentalismo barato, pero quizá le falta un punto de emoción. Pero ciertamente lo que sí logra esta película es concienciarnos sobre el horror de la guerra y de cómo se produce una deshumanización. Las personas dejan un poco de ser personas y eso sí que está bien atrapado, porque vemos a los actores cómo saben encarnar esa especie de vacío espiritual, de encontrarse sin asideros a la vista del horror del que han sido testigos.